Vamos al Salmo 39 verso 7, quiero compartir verdades o varias verdades para comprender los tiempos y poder proyectarnos hacia un futuro Sabe que una de las cosas más difíciles en la vida que me he dado cuenta Es que muy comúnmente encuentro personajes que tal vez hace 20, 30 años no los veía Pero los vuelvo a encontrar en el mismo lugar, en la misma situación Parecen como aquella misma canción, recuerda aquella canción del mundo Una canción que dice en el mismo lugar con la misma gente Para que yo al volver decía la canción Pero realmente que uno vuelve y uno encuentra personas que Y uno dice ¿y qué le pasó a este? o a esta persona Está más viejo obviamente, eso no se lo puede quitar a nadie Pero uno los vuelve a encontrar en la misma esquina Los vuelve a encontrar con las mismas personas Con el mismo lenguaje Con la misma manera de pensar Y una vez eso me sucede a mí Cuando voy a mi ciudad Y encuentro en mi barrio Aquellos mismos personajes Las mismas expresiones Parados en la misma esquina Con algunas situaciones distintas en su vida Pero como que el tiempo no pasó por ahí Y así no solo en la ciudad donde viví o crecí Sino también cuando uno aquí en Montreal Después de tanto tiempo uno encuentra personas Y uno dice ¿qué pasa? Algo está sucediendo No veo que caminaba La vida camina Y a veces cuando me doy cuenta Que nuestra ciudad va cambiando tan rápido A veces paso por una Alguna calle y digo wow En esta calle hubo una gasolinera En esta calle hubo un edificio Aquí había un parque Hoy hay Y la vida va cambiando ¿Se dan cuenta que todo cambia? Lo más triste del ser humano Es nunca cambiar él Por no entender lo que yo quiero explicarle hoy Ciertas verdades Que nos van a llamar O que nos llaman la atención Para abrir nuestros ojos Y pensar ¿Me quedaré en el mismo lugar? ¿O me voy a proyectar? Porque sería triste Déjame decir una cosa Teniendo al Señor Jesucristo A su favor Teniendo las promesas Eternas de la salvación Teniendo que todas las promesas De las riquezas De la misericordia De la gracia Y del favor de Dios Están con nosotros Habernos quedado en el mismo lugar ¿No cree que sería triste? Y obviamente que Dicen los sociólogos Que uno de los problemas Del ser humano Es que nosotros parecemos A la rana Que dice que la rana Cuando la meten en agua La meten en agua fría Y la empiezan a calentar A calentar A calentar Y llega un momento Que la rana Ni se dio cuenta Que la temperatura cambió Y se murió Y por ahí alguien dijo Esto por ahí lo he dicho O he oído en dichos populares Que muchas veces nosotros Somos como El ser humano Es como la cucaracha Se aclimata todo Entonces llega un momento Donde uno puede perder Objetividad en la vida Sin darse cuenta Que yo no puedo Seguir siendo el mismo Cuando la vida Va cambiando La misma creación Nos enseña Que hay cuatro ciclos Y en cada ciclo Del clima Hay un cambio Y la naturaleza Se restaura Se muere Se levanta Y hay cambios Continuamente Que a veces Los hombres No hemos comprendido Salmo 39 Nos da unas pautas Para poder decir O para poder aprender ¿Qué es lo que necesitamos Ahora Para poder entrar En una dimensión Donde dentro de 10 años Me niego a ser el mismo Dentro de 15 años Me niego a experimentar Lo mismo Dentro de 20 años No quiero estar En la misma situación Dentro de 15 años No quiero amar Como hoy amo Dentro de 10 años No quiero correr Como hoy corro Dentro de 20 años No quiero cometer El mismo error Que hoy cometo Porque si lo repito Entonces no aprendí Y no me basé Y no fundamenté Mi vida En la palabra de Dios Sino que la fundamenté En mis propios conceptos En mis propios pensamientos Sin haber alcanzado El propósito Que Dios tiene plasmado En su palabra Y en su propósito Para nosotros ¿Dónde quisiera estar usted Dentro de 15 años? Corriendo Como cuando corría Cuando tenía 30 años ¿Acaso no se ha oído Que dice la escritura Los jóvenes corren Y se cansan? Porque la juventud Es correr Mientras que uno Tiene fuerza O la etapa De la juventud Uno corre Corre Y cree que el mundo Está por delante Y que uno es el dueño Del mundo Y que todo está en la mano Pero los que Ya hemos pasado Cierta edad Ya nos dimos cuenta Que el mundo Realmente sigue corriendo Y a veces Ya no tengo la fuerza Para seguir corriendo Ya no tengo Ni la misma capacidad Y lo único Que me queda Es haber aprendido Sabiduría Porque lo que Cuando era joven Lo hacía con fuerza Ya a cierta edad Ya no se hace Con fuerza Se hace con sabiduría Lo que en el pasado Fue parte De la fortaleza De la juventud Hoy se tiene que aprender A hacerlo A través del poder Del amor Que solo Dios Nos puede dar Muchas cosas Como esas Que son las que Hoy vamos a meditar Porque son Es necesario Porque quisiera verlo En un futuro Donde usted sea Bendecido Y que no me toque A mí Tener que Enterrar Algunos cuantos Antes que me entierren A mí Y Pueda Tenga que decir Bueno este nació Murió Y este nació Vivió y murió Y aquí está la lápida Entiérrenlo A este fulano Usted sabe que se da cuenta Hay gente que así es Nació tal día Vivió tal tiempo Y murió el día Y se acabó Y gracias a algunos Todavía Yo no sé Cuando alguien se muere En algunos casos Me he preguntado Están llorando Porque Le da tristeza Porque se murió O están llorando Porque le dan gracias A Dios Porque ya se fue Son preguntas Que suceden Y en los funerales Pasa de todo O no es cierto Uy Hay funerales Es increíble Esas cosas Pero vamos Al Salmo 39 Verso 7 Ahora Y ahora Señor Que esperaré Mi esperanza Está en ti Mire que Tremenda frase Célebre Del salmista David Y ahora Señor Que esperaré Si mi esperanza Está en ti Primeramente Tengo que hacerle Una pequeña Mini biografía Del personaje Que está diciendo esto Estamos hablando De un hombre Que todo lo que Decía en la vida Lo logró Y lo conquistó Un hombre Un hombre Que gozaba De una relación Con Dios Tremenda Un hombre Que gozaba De los bienes Económicos Lo que menos Le hacía falta Era la necesidad Económica O finanzas Sino que era un hombre Que poseía todo Cuando usted puede decir Todo Este hombre Lo tenía Lo que él Decía Todo Tanto que un día Dios le dijo Óyeme Si tú me hubieras Pedido Te lo hubiera dado Qué relación Porque en una ocasión Tomó lo que no era Suyo Y Dios Lo reprende Y lo exhorta Fuertemente Y le dice Si tú me hubieras Pedido a mí Yo te lo hubiera dado ¿Para qué lo tomaste Por tu propia cuenta? O sea Un nivel De relación Y un hombre Que poseía todo Pero en cierto Momento de la vida Él reconoce Que la existencia No consiste En lo que se posee Sino la existencia Que realmente Es el hecho De tener Una revelación La más grande Quién es Dios En mí Por eso Él dice Y ahora Después de que Todo lo tengo ¿Qué puedo esperar? Si no solo En ti Una revelación Tremenda En base a eso El Espíritu Santo Me hablaba En este salmo Del proceso De la transformación Hoy quiero hablarle A gente Que se quiere transformar ¿Habrá alguno aquí? ¿Habrá alguien aquí Que está dispuesto A decir Mi existencia Ya me tiene cansado Parezco gusano Y necesito Transformarme En una preciosa Mariposa Por el poder De Dios En mi vida ¿Habrá alguien aquí Mi amado? Porque nunca Podrá usted Ser cambiado Hasta que usted No entienda Lo que mismo El Señor Jesús Declaró en uno De los salmos A través del salmista David El salmista David Un día Escribiendo Da un salmo Célebre Que Jesús Lo cita Y él dice Gusano Soy de esta tierra Y no hombre Porque la transformación De uno Nunca se dará Mientras que uno Este complacido Con lo que uno es Jamás Mientras que uno Piense que uno Tiene la razón Estoy eliminado Para la transformación Mientras que yo piense Que yo soy Y como yo creo Y como yo pienso Y como yo entiendo Es el todo de la vida Automáticamente No podré Entrar en el proceso De la transformación Porque me quedo Como gusano El otro día Estaba viendo Un documental Interesante La cámara lenta Saben Y cuánto tiempo Toma Pero el proceso Del gusano Hermano El gusano Va caminando Con todas sus patitas Y un día Se cansa De ser gusano Y el día Que se cansa De ser gusano Detiene Todas sus patas Se adhiere A la rama Y empieza Un proceso Horrible De mutación Donde como gusano Era feo Pero la transformación Es peor Y pasa Un proceso Increíble Hasta que es Cambiado O transformado A una mariposa Basado en eso Veía en el Salmo 39 Cuáles son los pasos Que debo de entender Para poder ser Transformado Verso 4 Hazme saber Jehová Mi fin Lo primero Hazme saber Señor Mi fin Que no puede ser O nosotros No queremos Los que queremos Ser transformados Por el Señor No podemos esperar Llegar a un día A ser ancianos Y ahí morirnos Y decir bueno Es lo que Dios quiso David sabía Que la vida es corta Y que es necesario Saber cuál es mi fin Si usted sabe Cuál Si Dios le revela Cuál es su fin Usted y yo No cometeremos Los mismos errores Que estamos cometiendo Hoy Porque sería triste Llegar al cielo Imagínese el día Que usted llegue al cielo Si aceptó a Jesús Porque si usted No ha aceptado a Jesús La única garantía De entrar al cielo Es haberle dado Su corazón al Señor Y haberlo hecho A el Señor De su vida Es la única garantía De entrar al cielo Al cielo No se entra por religión Al cielo No se entra Porque lo bautizaron Cuando era chico Al cielo No es porque Le echaron agua bendita Encima Al cielo No es porque Le pusieron un pedazo De trapo encima Al cielo No entra Ni porque su abuelita Le habló Que era Dios La verdad De única Es que usted Entra al cielo Si entrega su corazón A Jesús Y lo hace Señor De su vida Reconociendo Que sólo Él Puede perdonar Sus pecados Lo cree Es la única manera Pero viene El salmista Y le dice Rebélame Cuál es mi fin Para que voy a Seguir deteniéndome La vida Con pequeñeces Y absurdas situaciones Cuando yo tengo Un fin glorioso Determinado por Dios Cuando usted Ya sabe su fin Digo amigo fin Entonces usted Se queda viendo Y dice En esto No me detengo Porque la Biblia Dice que Jesús Cuando ya sabía Que había llegado El día De la crucifixión Dice que enderezó Su rostro Su rostro Lo levantó Y vio Hacia Jerusalén Y lo detuvieron Muchas cosas Pedro fue el primero Y le dijo Maestro No te acontezca Tal cosa Y Jesús le dijo Apártate de mi Satanás Porque no ponen La vista En las cosas De Dios Sino la de los hombres A Jesús Lo quisieron detener Muchas veces Mas sin embargo Cuando él sabía Que había llegado El fin Del propósito De Dios Para su vida Él enderezó Su rostro Lo levantó Y dijo Para allá voy No importando Si sea la cruz Él sabía Que ahí estaba Su victoria Cuando yo entiendo Mi fin No me detengo Con pequeñices Le pongo este ejemplo Si usted el día Que se casa Dios le revelase El glorioso fin Que él ha determinado Para su vida O para su matrimonio Usted se pelearía Con su cónyuge Ni de tonto Usted Se detendría Agarrarse De las mechas Del pelo Por situaciones absurdas Para los que han considerado El adulterio Usted sabiendo El fin Que Dios tiene Para su matrimonio Un fin De gloria De bendición De prosperidad De grandeza Usted se detendría A adulterar Cuando usted sabe Que hay un fin Para usted No A menos que no sea Inteligente Porque conociendo El fin Usted no se detiene Cierto o no Cuando uno conoce El fin Y si usted Supiese Aquí viene Que Dios A quien le puso Al lado Y posiblemente A quien Dios Le puso Al lado Es la razón Por la cual Dios Lo va a prosperar Y si usted Supiese Que el hijo Que usted Menos Aprecia Es el hijo Que le va a dar Más gozo Al fin Su vida Cambiaría Y en una ocasión Se lo dije A una persona Le dije Este es el hijo Que más gozo Le va a traer El hermano Malvado Me dijo Quien sabe Y hermano Yo le estaba Profetizando A aquella persona Hace unos Seis años Atrás La volví a ver Después de muchos años Y me dijo Exactamente Como usted Me dijo El hijo Que yo siempre Menosprecié Al hijo Que siempre Le dije Que era un burro Que era un tonto Que era acá Hoy es el hijo Que más gozo Me da Si usted Conocí Es el fin Por eso que David dice Enséñame El fin Señor Yo quiero Conocer Mi fin No significa Que le va a enseñar El Señor Le va a revelar El día que se muera Sino le va a revelar El proceso De la etapa final Donde Él culminará Los propósitos Maravillosos Que él tiene Para su vida Y cuando usted Y yo Los podemos Llegar a ver Entonces Nos agarramos Y decimos Este problema Lo dejo Esto no es parte Para el fin No me interesa Esta situación La dejo Pero esta Si la tomo Porque esta Es la que me va A llevar al éxito Esta es la que me va A llevar A un futuro Donde me voy A gozar El día de mañana Porque conoce Su fin Se han dado cuenta Que por lo regular Los seres humanos Somos más dados A detenernos Con pequeñeces Que con las cosas Grandes Nosotros somos Más dados A matar cucaracha Por cucaracha Que ir a buscar Donde está el nido Si es donde es cierto Nos fascina Agarrar el zapato Y pa Cucaracha 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 Vaya Y vaya Al nido Hay un nido Hay un nido Y si usted Encuentra ese nido Le aseguro Que se acabó El problema Pero nosotros Nos gusta Matar a cucaracha Eso es lo que Nos sucede Con nuestras relaciones En todo aspecto De relaciones Siempre estamos Matando Los pequeñitos Problemas Cuando lo que Habría que cambiar Es el curso De la realidad Del foco La raíz De lo que está Destruyendo su relación En cualquier área Para que un día Usted empiece a gozar Conociendo cuál es su fin Conoce usted su fin Yo no estoy empezando A conocer Y cada día más Me contento Que voy a llegar A ese momento Pero viene La otra paz Digo amigo Voy a conocer mi fin Y cuantas sea La medida De mis días He aquí Desde mis días He aquí Diste a mis días Término corto Y mi edad Es como nada Delante de ti Ciertamente Es completa vanidad Todo hombre Que vive Ahora la realidad Es Ayer precisamente Hablaba con una Mi sobrina Y le digo Oíme ¿Qué edad tenés? 24 primaveras Me dijo 24 primaveras ¿No te has dado cuenta Que ya viviste Un tercio de tu vida? Porque si llegas A los 75 Ya llevas un tercio Imagínense Que ya llegaron A 50 Ya se echaron 60% De la vida Si llegan A 75 Ah no Si llegan A 50 Ahora imagínense Le tocaron La campana A los 60 Y usted Ya está Por 40 Ya vivió Cuanto El 80% De la vida Y nosotros Todavía estamos Pajareando ¿Qué quiere decir Con pajarear? Desubicados Me llama la atención Que un día Le dijeron A un rey El profeta Isaías Se le acerca Al rey Ezequías Y le va a tocar La puerta Del rey El rey Estaba con su mejor Gloria Con su Castillo Y todo Y llega Y le dice El profeta El señor Dice Que te vas A morir Arregla tu casa Porque te moriste Y aquel tendría Como unos 45 O 50 años Porque usted Nunca sabe Cuando le tocan La puerta Así que cuando Uno dice En lo mejor Estoy Es cuando Tal vez se va Entonces el profeta O el rey Ezequías Se voltea Dice que estaba Del susto Se fue a meter A la cama No sé por qué Uno tiene la maña Que cuando uno Tiene un problema Se va a meter A la cama Deprimido O no Es lo primero Que uno busca La cama Y se volteó Y dice que se acuesta Y se voltea Y empieza En su oración Dios mío Tú conoces Como yo he sido Que he guardado Tu palabra Que he sido honesto Que he sido justo Que he hecho Tu voluntad Y automáticamente El profeta Iba caminando Cuando lo detiene Dios mismo En el patio Del palacio Y le dice Vuélvete Y dile que 15 años Más le voy a regalar Se salvó Pero como algunos Ni les van a tocar El día que les va a sonar ¿Verdad? Sino que simplemente Puc Ah le cuento Me pasó esto A mí me pasa De todas las cosas Como me gusta Ser un poco gracioso Eso me sucede No sé ¿Cuándo se lo comenté? El domingo pasado ¿Fue que se lo comenté? El otro día Ah no fue para los hombres Creo que lo dije Los hombres Esta se la cuenta Estoy ministrando Estamos ministrando En Ottawa Y pasó una señora Con una niña Y un jovencito De unos 16 años Con su pelo así Todo tirado Por todos lados Y llorando Y yo digo ¿Qué es esta? ¿Qué le pasa a esta mujer? Entonces me acerco Y le pregunto Hermana Porque quiere que ore Y me dice Que mi marido Se me murió Hace tres años Hace un año Me dice Se me murió Mi marido Y obviamente Está con luto Yo dije Ni la ministro ¿Qué le voy a decir A esta mujer? ¿Qué le dice usted A una persona Cuando está con luto Hermano? Entonces vengo Y le digo A mi esposa Mira como ella No sabía Le digo ¿Puedes orar por ella? No sé ¿Qué oro por ella? Me fui otra vez A seguir orando Por las personas Regreso al mismo lugar Y el señor me dice Ahora ora por ella Y le digo Bueno señor Empiezo a orar Y el señor me dice Me empieza a revelar Y le digo Mujer El señor dice Que usted tiene Tres oraciones Delante de su presencia Y se tira Y esas tres oraciones No se podían cumplir Porque su marido Estaba vivo Y se la tiró Hermano Porque usted sabe Que su marido La tenía oprimida Y era un bárbaro Yo se lo dije Así como Dios Me lo estaba diciendo Y como Dios Me habla así Yo se lo cuento así Es un bárbaro Que mantuvo oprimido A sus hijos Nunca lo dejó Disfrutar Y se lanzó Yo dije Le estoy pegando En el blanco seguro Y se lanza Y ahora Ay hermano Y el señor dice Que ahora Usted en lugar De mantener Ese manto de luto Póngase el manto De alegría Porque ahora Sus tres oraciones Van a ser cumplidas Ahora viva Disfrute Vistas elegantes Sea esa mujer Que usted es Y disfrute de la vida Porque a usted Le quitaron el yugo Le dije Y sabe que pasó De verdad De verdad Me dijo Si le dijo Vaya gozese La vida Y póngase elegante Le quítese Ese luto De encima Y salga Con sus hijos Porque su marido Ni a la calle La que va a decir Porque hay unos tipos Que están Y a donde vas Y porque vas No, no Yo no quiero Oye Me mentito No hace que lo maten A usted también Y me toque Predicar Me toque Profetizarle A su mujer Lo mismo Uno nunca sabe Hermano Es cierto No es cierto Y mire Contenta La hermana Por ahora Seguro Que anda Cantando Has cambiado Mi lamento En baile Mira hermana No dice eso Alguna ya dijo Señor Que a mí también Me toque No, no Tampoco dice Que se muere Estaba llorando Que se había muerto No moleste ¿Conoce usted El fin de sus días? ¿O conocemos Nosotros el fin Conocemos la medida De mis días? ¿Cuánto será La medida De mis días? ¿Sabremos nosotros El día De la enfermedad Próxima Que nos va A restar fuerza? ¿Habemos entendido Que estamos Tal vez En un momento Glorioso En el cual Dios nos está Bendiciendo Con su fortaleza Porque tiene Él quiere Que nosotros Entendamos Que esta es La medida Más grande De nuestra existencia Quisiera usted Llegar a los 60 años Y todavía corriendo 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 Habiendo podido Entender Que Dios En un tiempo De su vida Lo quiso visitar Para bendecirlo Y prosperarlo Pero usted Se negó Porque por ahí Muchos dicen Es que Dios Así quería Que yo viviese Mi escritura O su Biblia Y mi Biblia Dicen un principio La vida De los justos Es como la luz De la aurora O la gloria De los justos Es como la luz Es como la luz De la aurora Que va en aumento En aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Pero no dice Que luego Después desciende Sino hasta que el día Es perfecto Se puede imaginar Poder saber Que estoy en una etapa Preciosa de mi vida Donde usted tal vez Debería sembrar Ahorita Sus mejores relaciones En amor Porque usted no sabe Lo que vendrá mañana Nosotros no sabemos Cuáles son los próximos 15 años De la situación social Y posiblemente El haber sembrado Buenas relaciones De amor De sostener gente Levantar personas Amar personas Nos van a llevar Dentro de 15 días A ser fortalecidos El día que yo experimente La misma situación Galatas 6.1 No existe De balde Cuando dice Que si alguien Es sorprendido En alguna falta Vosotros que sois Espirituales Restaurarle No sea que a ti También te toque Experimentar La misma situación Es un proceso La vida es un ciclo Donde muchos No se dan cuenta Y se les olvida Preguntar En que tiempo De mi existencia estoy Cuando va a empezar Usted a entrar En esa realidad Y decir Señor En que tiempo De mi vida estoy Yo veo Jóvenes Mujeres Resposas Como nunca Malencaradas Por todo El marido Es el malo El sinvergüenza El todo Y nunca están contentes Las mujeres No se dan cuenta Que un día Su belleza Se va a acabar No se dan cuenta Que un día Lo que usted oye Se va a acabar Y no se dan cuenta Que lo que usted Está sembrando En el corazón De su marido Un día Le va a traer fruto Y un día Le va a decir Esta vieja Ya no la aguanto Y uno dice Dios me libre De eso Pero usted Lo está sembrando Mujer Porque no es En lugar de estar Agradecida Porque Dios Le dio un marido Lo tiene acorralado Echándole tanta basura No sé si eso sucede Aquí Pero tal vez En la cámara Sucede Para ustedes Mis hermanos En lugar de estar Agradecida Usted cree Que todo el tiempo Va a tener Esa fuerza O usted Que cree Que todo el tiempo Su marido Va a tener Los oídos Para estar Aguantando No Los hombres Sufrimos De algo Que no sé Cómo lo podría Llamar Pero Dios Nos dio Por misericordia Eso fue Pura misericordia Nos dio Gracias por ese Amén Que alguien Dijo por ahí Nos dio unos oídos Que cuando empieza Aquella gotera O aquella cantaleta Aquel Tararara Taratarataratar Usted sabe Lo que estoy hablando Tarataratarataratar Entonces Dios Nos dio unos oídos Internos O unos Unas compuertas Internas Que nos hacen Choc Y no me oís ¿Verdad? ¿Verdad? No sé si usted Ha visto eso Pero yo lo he visto Está como mi nieto Tengo El nieto mayor Es un terrible Uno le dice Enrique El base Lo que quiere hacer Le vale Que uno le diga Enrique Hasta que uno Enrique ¿Qué pasó? Como que no lo yo Así Es un dispositivo Interno Que Dios Bloquea los oídos ¿Y usted cree que? Esto lo estoy diciendo Porque el otro día Platicábamos con mi esposa Esta situación Y nos parecía Un poco insensato Esa problemática Actual De la De la mujer joven Muy insensato Que todo Es Queja Grito Conflicto Contienda En lugar de estar Agradecida El otro día Alguien me preguntaron Me preguntó ¿Cómo usted Pudo llegar A 29 años De matrimonio? Porque mi mujer Me aguantó Le dije ¿Usted hubiera visto Los primeros 7 años? Uy Era terrible Porque no conocen La medida De su tiempo Porque si usted Conoce La medida De su tiempo Ahora ya no es Solo para las mujeres Para todos Usted agarraría Usted Miren Hombres Esto es para ustedes Si usted Conociera La medida De su tiempo Y usted Supiera Que los primeros Tantos años Los primeros 5 7 años Son sumamente Importante Que la relación Sea establecida El otro día Un marido Que se convirtió Me vino A contar Y me dice Ya no aguanto A mi mujer ¿Y por qué? Le digo Mire antes Que andaba En el mundo No había problema Ahora que estoy En la casa Que estoy tratando De Hay un conflicto Ah claro Le dije Porque antes Sinvergüenza Para que ella No estuviera Alegándole ¿Qué quieres Mija? Aquí tené Porque le andaba Haciendo sus Envergüenzadas Afuera Ahora que está Adentro Nunca se dio Cuenta Que no habían Tenido relación No habían Edificado Confianza No habían Edificado Una amistad No habían Edificado Cosas que son Importantes Dentro del Matrimonio Ahora que están Juntos Empiezan los Problemas Porque nunca Edificó ¿Sabe Que una de las Cosas que me he dado Cuenta Aparte de todas Las que le comparto Es de que si algo Sostiene a una A una persona En las etapas De ser anciano Son los recuerdos Porque cuando usted Llega a cierta edad Donde ya no puede Correr igual Lo único que le queda Es Ah un día Corría Hubiera Yo corría La maratón Decían Hubiera Yo me corría Tantos kilómetros Ahora no corren Ni dos metros Porque se sofoca El pobre ¿Es cierto o no es cierto? Recuerdos Diga conmigo Recuerdos Si usted Conociera la medida De su tiempo Usted edificaría Recuerdos Para hoy Recuerdos Mañana Se va a sentar Y va a gozar De los recuerdos Cuando esté con Su anciano O su anciana Y ahí van a estar Los dos En el Rocky Chero En las Sillas Mecedoras ¿Verdad? Y ahí van a estar Los dos Te recordas Y el otro Y me recuerdo Y contentos ¿Es cierto o no es cierto? Diga conmigo Recuerdos Pero si usted No edifica Recuerdos Usted no entendió Que tuvo un tiempo De la medida De sus días Importante Que no edificó Y mañana Eso va a ser Su dolor Y su tristeza Incluso Para algunos Su agonía Porque no quiso Guardar recuerdos Le he compartido Que yo no tuve La buena experiencia De tener un padre En casa Sin embargo Edificamos De las pocas veces Que no vimos Ciertos recuerdos Me recuerdo En el restaurante Donde comíamos Cuando llegaba Me recuerdo La música En vivo Que le gustaba Y hace un tiempo Atrás O hace unos días Que fui Me volví A ese lugar Y volví A oír Aquel grupo Aquel marimba Sonando Y el recuerdo Era mi viejo Era poder Verlo allí Viéndolo Y oyéndolo Porque tenía recuerdos El dinero No lo compra todo Como hoy La sociedad piensa Usted puede Darle todo A lo que usted Quiera A sus hijos A su mujer Y aquí está Y aquí está Toma y coma Pero no se da cuenta Que eso Es pasajero Y que lo único O una de las cosas Que va a guardarse Son los recuerdos Edifique recuerdos Por eso El salmista Dice Enséñame A tener recuerdos A medir Mi vida En recuerdos En cosas Que realmente Mañana Sean Wow Y que hoy Tiene Pueda entender Que estoy En un momento Lindo Donde yo Tengo que Disfrutarlo Hoy es el momento Diga conmigo Hoy es el momento En este proceso De la transformación Necesitamos Pedirle a Dios Que nos dé Gracia Y sabiduría Para poder Hacer las cosas Correctas Porque mañana Vamos a gozar De eso Vamos a disfrutar De todas Estas cosas Que hoy hicimos Y que hoy Edificamos O viviremos Todo lo contrario Disfrutaremos O para más bien Sufriremos Por las mismas cosas Que nosotros Mimos Edificamos Pero no queda Ahí Acompáñeme Verso 6 Dice Ciertamente Como una sombra Es el hombre Cosa que es cierta Ciertamente En vano Se afana A montonas Riquezas Y no sabe Quien las recogerá Y eso es cierto Usted sabe Que usted puede Tener mucho dinero O puede afanarse En tener dinero Y no sabe Quien le va a quedar Al final El otro día Me contaron De un Señor Propietario De muchos edificios De Villa Sal Y un día Como a los 59 años Dijo Hoy me voy a tomar Una vacación La primera vacación Es que se tomaba En su vida Había construido Mi hermano Se fue a la Florida Y como nunca había Estado allá No aguantó El calor de la Florida De luz Un calor húmedo Y de repente Estaba ahí Cuando el corazón Se le paró Muerto Lo entrar El hijo Que era un adicto A la droga Y otro Que le gustaba El trago Ya vendieron todo Y se lo acabaron Todo Y el otro Pobre Viejo Hermano Pasó toda la vida Construyendo Lo que alguien Se mató En un par de días ¿No le parece Que es absurdo Eso? ¿Si o no? Usted Monta una riqueza Y mañana ¿Quién le queda? Porque una Miren Manilla O maña Que aquel Que le gusta Guardar O tener riquezas Aunque no tenga Mucho Pero ahí está Guardando Es de que La persona Nunca lo disfruta Porque se come Un helado Y dice Ay no Cuatro dólares Muy caro Me voy a ir al Maxi A comprarme Uno de 75 centavos Es cierto No es cierto El que tiene Problemas Es así Se mira Un buen par De zapatos Y dice Ay no 500 dólares No, no Me voy a ir Al Paylex Ahí me cuestan 39, 99 Y todavía De tacaños Van el día Que pagan Los taxes Ellos Especial Hoy pagamos Los impuestos Por usted Ay que bendición Por tacaño Porque no conocen El valor de la vida Es cierto No es cierto La gente amontona Y no se da cuenta ¿Quién lo va a recoger Mañana? Ahora tampoco le digo Que usted tire todo Porque también Dios Nos habla que seamos sabios Y tengamos Ahorros Y tengamos Lo necesario Para proyectarnos En la vida Esto va conmigo Entonces basado en eso El salmista Que era un hombre muy rico Él dijo Realmente la vida es vana Es una sombra Mi existencia Y para quien estoy Amontonando todo esto Mira el rey Salomón Salomón fue uno de los Que más plata Atesoró Sabio el tipo Sin embargo Se murió Y pasaría Tal vez unos Cinco Diez años Cuando ya la piñata Se había roto Porque lo que muchos Construyen en la vida Otros en tres días Lo destruyen ¿Qué quiere decir el salmista? Transformémonos Y ahora le voy a explicar Cómo Dios nos transforma Tengo unos minutos Para decírselo Verso 10 Verso 8 en sí Primeramente por favor Líbrame de todas Mis transgresiones No me pongas Por escarnio Del insensato Primer punto Líbrame de mis transgresiones Yo siempre me he preguntado Cuál es la diferencia Entre un pecado Una iniquidad Y una transgresión Porque es Pareciesen Sinónimos Las palabras Pero hace unos días Tuve la experiencia De entender Qué es lo que el salmista Está hablando acá Y me di cuenta Que en nuestra naturaleza De tiempo en tiempo Ciertas cosas Empiezan a florecer Dese cuenta Aquello que era una tentación Para usted Cuando tenía 20 años Para los 30 Cambió Pero le vino otra Y cuando usted Estaba ya venciendo Esta etapa De situaciones Que eran como un peso Que lo tenían detenido Llega a los 40 Y pum Vuelven a florecer Otras No sé qué se le ha pasado Miren esos viejos De 40 pues ¿Habrá alguno por acá? Ah no Hay algún Bueno O solo yo soy el de 40 Aquí Óigame Me siento honrado Ser yo solo de 40 Bueno Que algunos Tienen 40 Pero están más viejos que yo No corren ni dos cuadras Los ingratos Pero qué le digo Miren Miren Cómo es la cosa Cuando uno es joven Está ahí ¿Se recuerdan esos tiempos? Y viéndose Le sale un acné A uno Que se borre Llega a ese mismo personaje Entre los 30 Se le olvida 20 20 25 30 Cómo que la vida cambia Pero llega a los 40 Y le empieza a florecer La misma maña ¿O no se da cuenta? Lo único que antes Tenía un tremendo pelo Ahora lo que tiene Son unas líneas Pero se las está cuidando Y las está poniendo bonitas Esa es la gran diferencia Los que llegaron con línea Porque otros hermanos Ya Le necesitamos que echarle Betún ¿Verdad? ¿Qué se puede hacer? Porque algunos llegamos Con y otros sin Pero en la situación Es que las mismas actitudes Del jovencito Vuelven a florecer Las transgresiones Y desen cuenta Que el adulterio Es cuando más Toca la puerta Y cuanto más divorcios Hay Es en esas etapas Porque el viejo Que se la cree joven Cree que está En aquella etapa De que Y no sé No sé ¿Ha visto usted Esos caballeros de cuenta? Aquí son todos santos Aquí no hay problema Pero esos que están Se visten Y hasta así Hacen Miren como que ¿Quién me mira? Óigame Y alguien me mira Porque cuando uno es joven Uno pretende Que todo el mundo Toda la jovencita Lo miran a uno ¿Verdad que sí? Y la única que lo vio Fue su mujer No se dio cuenta Que era feo Es la única Que se dio cuenta Es la única Que se dio cuenta Que me tiene Pobre de ella ¿Verdad? Díganme las hermanas Solo ella se dio cuenta Ahora Años después Ya se dio cuenta Y con este orejudo Me casé No me ha visto Y se le asegura Que su mamá Le dijo ¿Te diste cuenta Que el muchacho Tiene orejas grandes? Ay no mamá Todo está proporcionado Pero Claro porque el pelo Se lo cubría Hoy que ya no tiene pelo Ya se le notaron ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Mire que lindo es esto Líbrame de mis transgresiones Las transgresiones brotan De repente empieza uno A salirle cosas raras Del corazón O a usted no O no Pero nos ocultamos Y ese es uno De los problemas De la De los religios De la religiosidad De que ocultamos Esas cosas Bajo el nombre De cristianos Y aparentamos Que no es O no sucede Pero sabe Que lo maravilloso De la escritura Que Dios No se avergüenza De mi naturaleza Sino que la expone Para extender mi misericordia Y en la transformación Es donde yo vengo Y tengo Señor Porque más guapo No soy Estoy más viejo Y no puedo entrar En una situación De que mi naturaleza Anda buscando El deseo Pecaminoso De lo sexual O X sea La otra situación Sino que puedo ir a Dios Y decirle Señor Yo tengo un problema Me podrías librar O más bien No me podrías Porque tú puedes Líbrame De este problema Que me está golpeando Porque lejos De pecar Lo que yo quiero Es honrarte Lejos de mí Está Pero esta transgresión Que no sé De dónde floreció No sé Ni por dónde Vino De repente Empieza a brotar O no se dio cuenta O no se han dado cuenta Aquellas personas Que todavía les gusta mentir Que su mentira Ya no le sostiene La vida Que todos los que lo rodean Saben que usted miente Excepto usted Porque eso sucede A mí me pasa Muchas veces Estoy en mi oficina Estoy platicando Con alguien Y el Señor me dice Te está mintiendo Y yo le hago Un par de ecuaciones Y siempre Porque el mentiroso Sabe cómo jugársela ¿Ok? Pero todo el mundo Sabe que su mujer Ya sabe que usted miente O las mujeres No sabrán Cuando su marido miente Ah, solo dos Y las otras Les falló la parabólica Hermanas ¿Acaso no las mujeres Saben cuando su marido Miente? Claro Y hay unas Que ya dicen Óigame Ya no sé si creerle A este Tema mentiroso De tipo Siempre se la están inventando Siempre anda Con historias Siempre anda diciendo Óigame ¿No se da cuenta Que ya todo el mundo Se da cuenta Que usted miente? ¿No se da cuenta Que ya la gente Le sigue el cuento Porque ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia lo dice Que al Personaje Que quiere vivir En la ignorancia O en su propio Engaño Hay que dejarlo Así es así Hasta que usted Viene Usted mismo Y hace lo que El salmista David hizo Líbrame Mis transgresiones Yo tengo un problema Señora Me gusta mentir No es que miento Me gusta mentir Necesito Necesito que me Libre De esto Y aquí Donde Dios Viene Y dice Voy a hacer Todo Por cuanto me Has pedido Algo que a mí Me place Y es Transformarte ¿Cuándo vamos A poder Comprender eso Hermano? Le doy un aplauso Al Rey La transformación Viene cuando El hombre Es sincero Contigo Se le dice Sí Yo tengo Este problema A mí me gusta Cuando se sientan El varón Y me dicen Apóstol Tengo un problema Mis ojos Ya no hay Donde ponerlos Usted es candidato Para ser libre Porque es sincero La Biblia dice Que en la sinceridad Dios Habrá Misericordia Y nos extenderá Su perdón Y nos extenderá Su poder Para limpiarnos Punto Pero el que oculta Su pecado Dice la Biblia Que no prospera Diga conmigo Ocultar el pecado Dígalo conmigo Ocultar el pecado Me hará No prosperar Pero que si lo confieso Dios me va a limpiar Entonces cuando uno Viene directamente A Dios Y le dice Señor aquí estoy Esto es lo que soy No soy otra cosa Me gusta David Por eso Porque el hombre Era claro Señor Líbrame de las transgresiones No como muchos Que dicen Es que yo adultero Porque usted no sabe Mi mujer Como es Esa es una mentira Barata De no respetar Ser un hombre O una mujer De carácter Y de enfrentar Las situaciones De uno decir Yo soy el problema Diga conmigo Yo soy el problema La transformación Viene y viene Dice el verso 10 Quita sobre mí Tu plaga Estoy consumido Bajo los golpes De tu mano Con castigos Por el pecado Corriges al hombre Ay que tremendo Cuantos quieren venir A que Dios lo transforme Entonces viene el Señor Y dice Bueno te voy a transformar Preciosamente Te voy a transformar Pero como dice El libro de Hebreos Al que Dios toma por hijo Lo castiga Y lo corrige Y eso es rico Porque los que hemos Crecido un poco Hoy ya llegamos Y salimos de la tutela De nuestros padres Hoy podremos decir Los golpes Los regaños Las jaladas de oreja Las exhortaciones De nuestros padres Son Fueron una medicina Una bendición Por la cual Hoy puedo tener Lo que tengo Si o no Y como dice El apóstol El apóstol Pablo Si venerábamos A nuestros padres Que con las limitaciones Nos corrigieron Y nos enseñaron Cosas de la vida Cuanto no más Exaltaremos al Señor Que por su gran amor Y misericordia Porque Él ya no es Nuestro Dios Únicamente Sino que es nuestro padre Dice que nos va a tomar Y nos va a corregir Y nos va a disciplinar Porque cuando Dios Toma a uno por hijo Esa es la característica De como Dios Va a tratar Para transformarte Beneficios Con todo eso Es de que vamos De gloria en gloria La gente se pregunta Oiga mi usted Como cambió No sé Pero Dios me cambió Porque viene El castigo del Señor Y la corrección Y empezó A tratar Con tu vida De una manera Personal Y cuando Dios Trata con tu vida De una manera personal Muchas veces Duele el castigo Muchas veces Duele la corrección Más bien muchas veces Siempre duele Y siempre molestará Pero sabe que lo lindo Que al final Como dice la escritura De gloria En gloria Te veo Cuanto más Te conozco ¿Qué? Quiero saber Más de ti Oh Dios Cuán buen Alfarero Quebrántame Transformame Moldeame ¿A qué? A tu imagen Señor Porque la gloria De los cristianos Es parecernos A Jesús Entonces el Padre Viene y nos toma Y te empieza A corregir Hay algunos Que lo aceptan Otros abortan El proceso Es como la familia Hay otros que le dicen Señor Estoy contento Agradecido Aunque no me gusta Y aunque me duele Estoy agradecido De que tú Estás tratando Con mi vida Me estás transformando ¿Sabe que es lo maravilloso De esto? Años después Usted empieza a decir Valió la pena Porque te dejaste Transformar David lo pedía David lo solicitaba Porque es Terrible Vivir circunstancias Sin que Dios Me transforme Aquella mentira Te metió En un problema Pero nunca Pediste Ser transformado Esta otra Te metió En este otro problema Y cuando te das cuenta Estás rodeado De tantas mentiras De tantas cosas Injustas Que ya no sabes Ni cómo salir de ahí El otro día Oí el testimonio De alguien Que me llamó La atención Lo agarraron En el adulterio Y sabe Que dijo Estoy agradecido Que me Que me agarraron Estoy agradecido De que Dios Sacó a la luz Esto Oculté Mi pecado Y no pude Sostenerlo Ya no podía Había mentido Tanto Que no sabía Cómo salir de esto Y Dios Que fue bueno Lo expuso Lo sacó En público Y hoy Me siento En paz Porque fue libre Por eso Que la Biblia Dice No hay nada Oculto Que nos haga La luz Pero como Yo soy su hijo Lo saca La luz No para destruirme Sino para bendecirme Porque lo que tú No tienes Capacidad De hablarlo De decirlo Un día saldrá La luz El que lo confiesa No sale Usted cree Que la insensatez De una mujer No se notará Un día se notará Usted no cree Que las actitudes Sin ir muy lejos Usted cree Que no se nota La realidad De cuantas Las personas No confían En Dios Nosotros cantamos Aquí Hace un momento Cantábamos Un hino lindísimo Y decimos Señor Tú eres mi confianza Tú eres mi fortaleza Levanto mis ojos Pero usted sabe Que aquí Un montón de personas Sus finanzas Jesús no es su confianza Y se nota Se nota El hecho ¿Por qué? Porque como dice La Biblia O las escrituras Como caminante Llega la destrucción Se nota Cuando yo dejé De amar En mi relación Se nota Cuando yo dejé De ser El creyente Que debo de ser Empiezo a crear Un ambiente Que un día Puc Como toda herida En el cuerpo Recuerde que nosotros Somos un cuerpo Y el cuerpo Naturalmente Todo lo que no le pertenece Lo vomita Lo saca Así Es como Sucede Cuando el hombre Oculta el pecado Un día Puc Saldrá Se manifestará Y lo destruirá La transformación Viene cuando el hombre Dice Como David Mi esperanza Eres tú Y yo realmente Necesito que tú Me cambies Miren Dice Dice El salmista David Que aún Hasta lo más Precioso Dios se lo quita Para que al hombre Se le quite su vanidad ¿Sabe cuántas cosas Dios está lidiando Con nosotros hoy? Porque hemos Antepuesto X sea No quiero decir Uno Porque no quiero Dirigirme A un solo tema Pero X sea Lo que hemos Antepuesto Y hemos considerado Nuestra vanidad Para muchos Su conocimiento Es su gloria Y está escrito El conocimiento Envanece Entonces es una vanidad Más el espíritu Vivifica Hay creyentes Que dejaron De vivir La gloria De la presencia De Dios De la relación Con Dios Porque sus pensamientos Teológicos Son más importantes Que su relación Con Dios Más viene otro Que no sabe Ni la O Por redonda De la Biblia Pero está Con una relación Con Dios De que te amo Te quiero Y el que conoce Dice Un día se le va a acabar Ese es un fuego Un día se le va a acabar Porque te convertiste En vanidoso Y tu relación La relacionas En el conocimiento No en la relación O en la intimidad Que tenemos con Dios Es una gran diferencia Por eso que usted Va a encontrar gente Que de repente Todo religioso Ahora ya solo La iglesia te importa Ahora ya solo Un momentito Claro Porque cuando uno Tiene una relación Con Dios Uno quiere estar Donde Dios está O no Pero cuando uno Ya empieza A todo lo contrario Mi hermano Por eso el apóstol Pablo Dice en Gálatas Capítulo 3 Si no estoy mal Juzgaos vosotros mismos Si no os habéis Deslizado de la gracia Punto ¿Desde cuántos creyentes Ya no están en la gracia? No porque Dios Los haya sacado Sino que ellos mismos Se deslizaron Pero cuando nos transformamos Diga conmigo Transformación Cuando usted empieza La transformación O cuando usted Acepta la transformación Le voy a decir una cosa En el altar de Dios Donde Dios nos sube O en el La mesa del taller de Dios Donde Dios nos moldea Ahí no importa Ni tu cónyuge Ni tus hijos Nada Ni tu madre Ni tu abuela Nada Eres tú el que está ahí Y Dios empezará A tratar A quebrantar A sanar Pero luego después Podrás decir Como dijo Un gran hombre Hubo un hombre Que según las estadísticas Fue muy Es más inteligente O fue más inteligente Que Walt Disney Dios le había Una capacidad Increíble De crear O de creatividad Tenía un ministerio Precioso En el sur De la Florida Tremendo ministerio La economía En ese ministerio Era por millones Estamos hablando De más de 100 millones De dólares Entraban todos los años Por ahí Él hacía show Todos los días Un día Fue sorprendido En una relación De adulterio Y fue sorprendido También en un desfalco De 45 millones De dólares Cuando lo agarró El fisco americano Yo creo que como 40 años le dieron De prisión 40 largos años Y él cuenta En su libro Hay un libro Que se llama I was wrong O estuve equivocado Quien sabe si está Todavía publicado Hace muchos años Dice que Lo metieron A la prisión Porque el día De tu aislamiento No es el peor día De tu vida Puede ser el día De tu exaltación El día que pierdes Todo Puede ser el día Donde Dios Donde Dios Va a empezar A hacer cosas Grandes Con tu vida Lo metieron A la prisión Con más de 40 años De condena De condena Y él dijo Estas palabras Cuando empecé El ministerio Lo que tenía Era una Biblia Cuando terminé El ministerio Lo único que tenía Era una Biblia Y con ella Entró Su mujer Lo abandonó Se casó Con otro Sus hijos Se desperdieron Y lo único Que quedó Fue la Biblia Y estando Dentro de esa prisión Comenta Que empezó A leer A leer La escritura A leer La escritura Y a leer La escritura Y se dio cuenta De que Gran porcentaje De como Él había basado Su vida cristiana No estaba En la Biblia Seis años Pasó leyendo La Biblia Y cuando Él pudo Decirle A Dios Estaba Equivocado Hice Mi propio Evangelio Hice Mi propia Conducta Hice De acuerdo A mis pensamientos Yo estaba Equivocado Ese día Exactamente El sexto Año Por primera vez Su hijo Llegó a la cárcel Comenta el libro Y el hijo Le dice El padre Le dice Discúlpame Que me vienes A ver a mí Aquí Y el hijo Le dice No le dice Al contrario Es el mejor Día De mi vida ¿Por qué? Porque te puedo Tener para mí Todo el tiempo Que yo quiera El ministerio Te había alejado De nosotros La fama Te había alejado De nosotros Hoy te tengo Al sexto año Salió Después de haber sido Un hombre Con tanto Economía Ahora usted Lo ve No sé si aún Este vivo Sus jeans Sus zapatillas Sus zapatos Tenis Un hombre Común Porque entendió Que la vida Del hombre No está En lo que posee Sino en haber sido Transformado Por la mano De Dios Eso es lo más Glorioso Que puede acontecer Y si tú y yo No necesitamos Llegar a una prisión Para entender esto Si tú y yo No tenemos que llegar A perder Para poder entender Esto Si tú y yo No tenemos que enfrentar Una situación adversa Para aprender esto Aprendámoslo así Porque no es que Dios A todos quiera meter O ponernos En una situación Tan adversa Para que tengamos Que aprender Creo que podemos Ser más sabios Y hoy que lo oímos Poder decir Transformame Señor Voy a cambiar El contexto De mi vida Voy a amar Más que nunca Yo le quiero invitar Que usted se ponga De pie Y vamos a orar Por ello Necesitamos Ser transformados Sabe Que he estado Considerando Y midiendo Mi espacio Mi tiempo Y me di cuenta Que a menos Que Dios No me transforme No voy a poder Ser apto Para poder Entrar a la nueva Etapa De este ministerio Porque las nuevas Etapas Demandan Nuevos hombres Las nuevas Etapas Demandan Nuevas mentalidades Las nuevas Etapas Demandan Nuevas fuerzas Las nuevas Etapas Demandan Sabiduría Nueva Sabiduría Y estaba Considerando Y dije Realmente No estoy Apto Hoy como soy No podría Enfrentar Lo que viene En los próximos Años Para este Ministerio Entonces Le he empezado A decir al Señor Transformame Porque no quiero Perderlo Hermano Pablo dice Algo interesante Y el dice Habiendo sido Heraldo No quiero Ser eliminado O sea que Aún en el ministerio El no transformarnos Puede ser la razón Por la cual Te estanques Y te detengas Y te quedes allí Como esposo Si no te transformas Nunca vas a disfrutar De tu mujer Mujer Si no te transformas Jamás disfrutarás De tu marido Hoy son las fuerzas Soy quien impone Mañana será Únicamente Amor Lo que te sostendrá Es tiempo de cambios Y el Señor Está con el Todo el deseo De transformar Su iglesia Podrá haber A uno acá Que le diga Dios Yo si quiero Ser transformado Van a haber cambios Grotescos En tu vida Hace muchos años Cinco o seis años Atrás Cuando yo entendí Que no podías Resistir El cambio Por el cual Hoy estamos acá Yo le dije Transformame Me cambió Me cambió Mi carácter Me cambió Mi forma de ver Me cambió Mi forma De acercarme A la gente Me cambió Todo No me gustaba Porque no era yo Pero Dios Me estaba transformando Te van a cambiar Cierre sus bellos ojos Y vamos a hacer Una oración Vamos a leer Gracias al Señor Porque tu vida Es importante Para Dios Puede que tengas Hoy la edad Que tengas La pregunta es ¿Te dejarías Transformar? ¿Te dejarías Que Dios Te quite Todos tus Pensamientos O La gloria De tus Pensamientos Dejarías Que Dios Te pueda Desnudar Y quedásemos Desnudos Ante su presencia Donde alguien Pueda decir Yo no soy Nada Señor Como David Que dijo Y ahora Señor ¿Qué puedo Esperar? Ahí donde Tú estás Extiende Tu mano Ora Al Señor Que tu oración Será bien Recibida Y tu clamor Será tendido Viene una nueva Etapa Para ti Viene una jornada Nueva En tu vida Pero tienes Que estar listo Como eres Quien eres Hoy No vas a poder Resistir Ese cambio Y diga conmigo Padre Padre En el precioso Nombre de Jesús Quien es mi Señor Y Salvador Te necesito Padre En ese poderoso Nombre Yo creo Y porque creo Hoy pido Y porque pido Es que llamo Y te solicito Que cambies Mi vida Que me transformes A la nueva Dimensión Para poder Entender Mi fin Y para poder Entender Mis días Para poder Caminar A tu propósito Yo necesito Dios Que me cambies Vamos Díselo Si tú lo crees Dile Cámbiame No es la oración Que yo hago Es la intensidad De tu corazón Es el deseo De tu espíritu De tu alma El decirle A Dios Quiero algo Nuevo De ti Oh Dios Quiero ser Conforme a ti Conforme a tu Imagen Levanta tu clamor Yo no voy a dirigir Más esta oración Es tu clamor El que se levanta Ahí Dios Está sanando Está operando Milagros En ti Vamos Persiste en tu oración Los que nos miran A través de la cámara A través de los medios Es tu tiempo De ser transformado Es tu tiempo De ser renovado Vas a tener que dejar Esas relaciones Que son inapropiadas Y que tú lo sabes No tengo que decírtelas Vas a tener que dejar Las cosas Que tienes que dejar Pero si lo haces Verás como Dios Verás como Dios Te va a bendecir Y va a extender Su misericordia Sobre tu vida Vamos Entra Y pídele a Dios Misericordia Pídele a Dios Que te fortalezca Que puedas Tener el corazón Para abandonar Lo que tienes Que abandonar Dejar lo que No es importante Y dedicarte A lo que es eterno Pídele a Dios Que te dé sabiduría Para entender tu fin Pídele a Dios Que te dé el conocimiento De las cosas Que son para tus días Porque si lo logras Entender Entrarás en una dimensión Donde cosas Grandes Y maravillosas Acontecerán Para ti Ahí donde tú Estás en tu casa O donde tú Nos veas Clámale a Dios Que Él es pronto Para oír Y propicio Para atenderte Y mientras tanto La iglesia acá Mis hermanos Hagamos clamor Dile al Señor Necesito Esa transformación Y tú lo sabes Que necesitas Esa transformación Necesitas Que el Omnipotente Ponga la mano Has intentado Por tus propias fuerzas Cambiar Y no has podido Ahora Te pertenece a ti Ahora Es decirle a Dios Te lo entrego A ti Señor Yo te entrego Lo que yo soy Cámbiame Señor Cámbiame Señor He intentado Y no lo he podido hacer He luchado Y no he podido Vencerlo Quiero que me cambies Omnipotente Vamos dile al Señor Esa clase de vida Que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucitame en ti Yo quiero vivir Solo para ti Solo para ti Vamos decimos Dígalo conmigo Dame tu vida Esa clase de vida Que sabes dar Que sabes dar Dame tu vida Dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucitame en ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir Solo para ti Suavemente Suavemente digámosle Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida Que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Dame tu vida Por favor Por favor Los que quieren ser Transformados Padre en el poderoso Nombre de Jesús Ordeno que tú Transformes Y cambies Nuestras vidas Sé que hay una orden Divina para ese cambio Y si hay una Orden divina Para esa transformación Ahora te pido Y yo la desato En el nombre de Jesús Que empieces a obrar De una manera Sobrenatural En la vida de nosotros En particularmente La mía Señor Necesito tanto Necesito tanto de ti Necesito el cambio Necesito una renovación Hazlo en nosotros Porque vamos a ver El fin de nuestros días Y vamos a vencer Para la gloria Y para la honra De tu santo nombre En el nombre de Jesús Como parte de esta Administración Quiero que cantemos Este cántico Por favor Lo iniciamos No basta Solo No basta Solo Lo con Decir Gracias por ver el video